Música Pero sobre todas las cosas, ganar con la roja, para buscar que en tres años nos quedemos con las 22 diputaciones locales, ganar las 14 federales y tener un posicionamiento real, efectivo, en el 2018 con la gubernatura urbana, que para eso tenemos que ganar mucho, tenemos que recuperar la credibilidad, tenemos que recuperar la fe de la gente, tenemos que hacer esa opción, que si tú vas y votas por el país sepas que tu voto va a servir. Tenemos que hacer mucho trabajo, pero tenemos la capacidad, tenemos las ganas, tenemos la edad para poderlo hacer y tenemos creo que un capital político que se llama experiencia, que sabemos cómo son las campañas, cómo son las elecciones, cómo se estructura un partido desde lo municipal, o si tú quieres desde la seccional hasta la cúpula estatal, que sabemos lo más importante y que lo sabe la gente de Buenos Aires. Y que por eso causaremos controversia, porque sabemos ganar elecciones. ¡Gracias!